A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar permanecen 13 integrantes de una familia recicladora de origen colombo-venezolano que resultaron intoxicados luego de consumir una torta que le obsequiaron cuando transitaban sobre la avenida Simón Bolívar. De ahí nos fuimos para la casa y como a las 7 y 20 de la noche yo repartí la torta. Y entonces, pero él comenzó primero, el niño de 15 años comenzó primero. Yo pensaba que era la atención, comenzamos a darle ajo con sal y nada, después el otro, el niño que tiene 13. En ese instante llegó la hija mía que tiene 17 años y yo le di un pedazo de tortita a ella. Ella llegó a la casa y le dio al esposo. Entre 12 y 1 de la mañana se presentaron 5 adultos y 7 niños. Presentaron síntomas de náuseas, vómitos, dolores abdominales, sialorrea. Algunos de estos implicados tenían midriasis. Llama la atención la sialorrea y la midriasis que son signos que se producen en aquellas personas que han comido sustancias como la famosa burundanga. Esta mañana nos informan tanto el grupo de pediatras como de internistas que atendieron a esta familia que están fuera de peligro. Al interior de esta peluquería ubicada en el barrio Jorge Eliezer Gaitán del municipio de La Paz Cesar fue hallado sin vida un miembro de la comunidad LGTBI conocido como La Nana. Familiares de la víctima aseguran que su muerte se debió a causas naturales y no por algún hecho violento. Sin signos de violencia nos comenta el intendente de la policía de acá del municipio de La Paz. No presenta ningún signo de violencia, fue muerte natural. Pero mi tío presentaba ya ciertos quebranticos de salud, era hipertenso. Y al parecer se sintió cansado el día de ayer, le manifestó a mi prima Ana Matilde que venía a descansar, que no lo molestaran y pues ahora nos encontramos con esta novedad. Hoy inició la audiencia pública de reconocimiento por falsos positivos de 12 miembros del batallón La Popa. Nuestro proceso organizativo de reivindicación y recuperación cultural se estigmatizó con relacionarlo a grupos subversivos para justificar y atentar contra la vida de nuestra gente y las comunidades. Rodrigo Rafael Martínez perdió la vida tras ser embestido por un carro. El accidente ocurrió frente al conjunto OGB de Valle Dupar. Con el propósito de aportar a las metas del plan de desarrollo Lo Hacemos Mejor, se posesionaron Grace Barón Silva, quien asume como secretaria de Minas, Odacir Camargo Castro como secretario de Ambiente y Manuel Pantoja Durán como nuevo secretario de Deportes. Una niña de 7 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Los Militares de Valle Dupar. La menor se desplazaba con su madre en una motocicleta, quien se encuentra gravemente herida en un centro médico de la ciudad. 365 familias campesinas de Codasi han sido beneficiadas con el proyecto de energía solar. Para mí el mejor proyecto que ha habido para la Serranía del Perijal no desconociendo el que hubo ya de la pavimentación de la vía hacia el batallón. Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito. La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta desde el corregimiento Valencia de Jesús hacia Valle Dupar. Las autoridades identificaron al ahora fallecido como Eduardo Garizado Arrieta, quien falleció en el lugar del siniestro debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Un profesor perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Codasi Cesar. El hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta. El docente Roger Díaz Paternina sufrió el aparatoso accidente de tránsito cuando conducía la moto en la calle del Colegio Cooperativo. En el municipio de Cerril capturaron a Juan Carlos Barraza Díaz cuando distribuía estupefacientes. Un juez de control de garantías lo envió a prisión tras la judicialización. De un impacto de bala fue asesinado un hombre en el municipio de Codasi Cesar. El hecho se registró en la invasión La Cóndor. La víctima, que fue identificada como Franklin José Urbano Chirinos, de 42 años, de nacionalidad venezolana, se encontraba durmiendo en una hamaga cuando fue sorprendido por sujetos quienes le dispararon en repetidas oportunidades. En Bosconia, un motociclista murió aplastado por un camión. La víctima fue identificada como Juan Luis de la OZ. Un vigilante denuncia que le desvalijaron la motocicleta en el CAI de Sabanas luego de que se la confiscaran tras ser embargada. Ahí firmé un libro de acta donde él me decía, el mismo patrullero, que el día que pagara fuera a buscar mi moto, que le llevara al país salvo. Yo me explico cómo de un CAI, donde hay policía, cómo unos ladrones van a llegar a desvalidar una moto. Alias El Guasón y Matagua estarían implicados en el homicidio del cobradiario asesinado a bala en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. Harold Andrés López, de 21 años, se encontraba realizando sus labores en dicho sector cuando fue abordado, según el reporte oficial de las autoridades, y a la información de un testigo por alias Guasón y Matagua para hurtarle sus pertenencias, y en la huida le dispararon. Dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado a la altura de la vía del Copa y César. Las víctimas fueron identificadas como Asmet de Jesús Mejía, de 24 años, y Juan Manuel Acosta, de 19 años. A balazos fue asesinado un hombre en el corregimiento Costilla, jurisdicción de Pelaya César. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, la víctima identificada como Freddy Garrido García, se encontraba en el parque principal de dicha localidad, celebrando las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, encompañada de su esposa, a momento en el que fue abordado por dos sujetos quienes, sin mediar palabras, le dispararon. De dos tiros a la altura de la cabeza, fue asesinado un hombre en el barrio 450 años, sur de Valledupar. El ahora fallecido registraba anotaciones. Se trata de Fernando Enrique Guevara, quien, de acuerdo a la policía, se encontraba sentado en un andén cuando fue abordado por sujetos quienes le dispararon. El hombre falleció en un centro médico de la ciudad.